¿Quién te dijo a ti que yo iba a llorar por una persona que me dio infelicidad? Entiende, no quiero más, seguir viviendo la vida contigo nomás Entiende, no quiero na', no quiero na' Te entiendo muy bien, yo te comprendo Cuando estaba contigo solo viví esos momentos Fueron muchas veces las que me dejaba sola Esperando por ti como 25 horas Y ahora que yo no estoy sola Quieres un minuto pero vaya pa' la cola Esos cuentos tuyos por Dios ya no son de ahora Antes yo era alumna pero ahora soy profesora Colabora bebé, ya no estoy en usted Ya no te quiero, te quiero Ahora estoy yo de primero Colabora bebé, ya no estoy en usted Ya no te quiero, te quiero Ahora estoy yo de primero No te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero ¿Quién te dijo a ti que yo iba a llorar por una persona que me dio infelicidad? Entiende, no quiero más, seguir viviendo la vida contigo nomás Entiende, no quiero na', no quiero na' Entiende, no quiero na', no quiero na' Entiende, no quiero na' Entiende, no quiero na' Entiende, no quiero na' Entiende, no quiero na' y 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